Va por el quinto Gimnasia. Mársico, Mársico, gol de Gimnasia. Y todos los aplausos de la gente de Boca para el Beto Mársico, que pone a Gimnasia arriba ahora sobre Boca, 5 a 0. Estos acontecimientos se dan muy de vez en cuando. Que un jugador le convierta el quinto gol a Boca en su propia cancha y que la gente lo ovacione. Es un milagro de esos que suceden de tanto en tanto, pero cada década.